Corazón hilvanado de Yoko Ogawa. Doctor y de neumología, doctor y de neumología, por favor, póngase en contacto con el servicio de urgencias. La llamada llevaba cinco minutos repitiéndose por la megafonía del hospital y me pregunté quién sería aquel doctor mientras contemplaba inmóvil el intrigado plano del hospital que supuestamente habría de indicarme cómo llegar hasta la sala deseada. Rebosante de palabras inhabituales para mí. Archivo de historiales médicos. Sala de tratamiento por ondas de choque. UCI. Salón de congresos. Centro de endoscopia. ¿No sabrá usted por casualidad quién es ese tal doctor y? Sí, uno de los residentes de neumología. ¿Y ha sucedido algo que requiera especialmente su intervención? Lo que ha ocurrido es que hoy no se ha presentado al trabajo, así que todo el mundo anda buscándolo. La chica del mostrador de información contestó con amabilidad, aunque no de muy buen agrado. Mis sinoportunas preguntas, pensando sin duda que el asunto no me incumbía a lo más mínimo. Disculpe, ¿me podría indicar cómo llegar a cirugía cardiovascular? Pregunté por fin. Pronuncié cada palabra despacio, sin atolondrarme, tratando de evitar dar rienda suelta a mi caprichoso ritmo cardíaco, que tendía a desbocarse ante la menor alteración. Ascensor de enfrente, séptima planta. Replicó seca la joven, señalando al otro lado de la recepción. Me fijé en que el esmalte de la uña de su índice estaba cuarteado y medio desprendido. Desde hace 24 años me dedico a fabricar bolsos, carteras, maletines y maletas que vendo en un humilde comercio situado en una minúscula callejuela junto a la estación de tren. Se trata de un local de apenas 26 metros cuadrados, realmente angosto, pero agraciado con un escaparate bastante amplio, una mesa con sus correspondientes sillas, un gran espejo vertical, un mueble repleto de cajones, perfecto para guardar el material de trabajo, y, al fondo, separado por cortinas del espacio de venta, un modesto taller. Confecciono desde pequeños y elegantes bolsos, ideales para fiestas, hasta maletas de viaje, pasando por sofisticados bolsos de piel de avestruz, un amplio abanico de artículos que con indisimulado orgullo exhibo en el escaparate del local, donde unos pocos maniquís los muestran a los transeúntes con ese aire afectado que los caracteriza. El paso de los años ha dejado huella en sus rostros, que acumulan una película indeleble de polvo y pelusa. He de reconocer que no he modificado el escaparate desde que abrí la tienda, y que los maniquís permanecen en el mismo lugar y con la misma pose con que los dispuse hace años. Mi vivienda, justo encima del local, se compone de dos estancias, una cocina que hace las veces de comedor y una sala de estar que hace las propias de dormitorio. Por fortuna, es muy luminosa, aunque esto me trae no pocos problemas. Por ejemplo, cuando me distraigo durante las tardes despejadas de invierno y el sol se cuela por las ventanas para bañar la jaula de mi hámster, que debe de ser alérgico a los rayos del sol, porque se pone enfermo si le dan directamente, y entonces corro a poner la jaula debajo del lavabo, el lugar más fresquito de la casa. Al anochecer y tras la jornada laboral, abandono el taller y subo al piso superior, me quito la ropa de trabajo y me doy una ducha, seno y me quedo de brazos cruzados sin saber qué hacer. Me sobra tiempo. Tantos años de vida en soledad han acabado erosionando las aristas de mis días. Cosa que no le ocurre a alguien con familia. En una persona con responsabilidades familiares, todo está lleno, ocupado. Tendría que fregar el suelo de la ducha, cambiar las toallas, cortar queso o preparar el aliño para la cena. Qué sé yo, pero la mía no pasa de ser una existencia solitaria y sencilla, que no requiere más que actos sencillos para sustentarse y prolongarse indefinidamente. En comparación con mi reemplona vida, la creación y elaboración de bolsos y maletines me ofrece posibilidades inagotables y, una vez acabados, me satisface enormemente contemplarlos y acariciarlos, sabiendo que proceden de mis manos. Nunca me canso de hacerlo. No sólo la concepción originaria de la idea corre de mi cuenta. También planifico de antemano los más sutiles detalles que compondrán el bolso, el tipo de brillo que producirán los adornos metálicos o el número de puntadas que debo dar. Dibujo bocetos, creo los patrones de papel que me sirven de plantilla para cortar el material y, finalmente, coso yo mismo cada pieza. Ver cómo el bolso va tomando forma me llena de una felicidad inenarrable. Experimento el universo entero y me siento traspasado por sus leyes, que se concentran y despliegan su acción en las yemas de mis dedos y entre el reducido volumen de espacio que mis manos abarcan. Pero algún lector reflexivo tal vez elevaría una protesta tan pertinente como sensata. ¿A qué viene tanta exaltación? ¿No son acaso un maletín y un bolso meros objetos para transportar otros objetos? Pues sí, esa es la clave del asunto. No guardan ellas. Me referiré a mis creaciones como ellas, si me lo permiten. Aspiración alguna para sí, ni buscan protagonismo o función relevante. Ni siquiera ser amadas por sus dueñas. Solo anhelan resguardar en su seno los más diversos objetos y que las sujeten cuidadosos brazos y manos, haciendo gala de elegante discreción, de serena contención y paciencia. Esa es su única aspiración. Termino la cena. Bajo la intensidad de la luz para dejar la sala en penumbra y, con una taza de té chino en las manos, me siento en el sofá, junto a la ventana, a contemplar la calle mientras sorbo perezosamente el té. Saboreo con especial deleite las noches de luna llena. Porque al vivir en una callejuela oscura, apenas transitada y con alumbrado eléctrico nimio, la luz plateada del astro baña el pavimento sin obstáculos, dándole todo su esplendor. Y no hay nada mejor que ver esa luz argentada desparramarse sobre mis creaciones bajo aquella atmósfera irreal transitada por oficinistas que regresan de su trabajo a horas intempestivas, chicas de alterne y tristes borrachos o parejas notámbulas. El bolso, cartera o maletín que cada transeúnte lleva consigo representa fielmente, en función de su forma y color, su estilo de vida. Veo pasar a alguien con una cartera de base abultada por el peso de su contenido, asa mugrienta y dos llamativas rosaduras, o me fijo en una mujer cuyo bolso gastado y descolorido ofrece un contorno sinuoso que hace resaltar la redondez del rostro de su dueña. La luz de la luna me permite atisbar las expresiones de los viandantes. Y, justo cuando alguien pasa ante el escaparate de mi humilde tienda, experimento una momentánea eclosión de complacencia y gozo. Mi hámster corretea en bucle, haciendo girar la rueda de su jaula a poca distancia de mis pies. Y yo apago la luz de la estancia y permito que sea la luna la que veladamente ilumine el interior. Lo hago por mi hámster. A él le gusta la penumbra y en la noche se encuentra a sus anchas. Es un animal muy pacífico. Nunca se le escapa un chillido y se limita a ocasionales estornudos tan suaves como efímeros que no llegan a enturbiar la quietud del ambiente. Reparo en una joven que se interna en la callejuela, enfundada en una blusa ligerísima, con un bolso colgado del hombro y cuyo broche metálico lanza destellos dorados al ritmo del balanceo de sus caderas. Más tarde pasa una muchacha cuyos dedos tensos se aferran con todas sus fuerzas a las correas de una bolsa de viaje, hundidos como si fueran a fundirse con el cuero mismo. Me figuro que su interior contiene algo de suma importancia y me recreo en la contemplación del temblor de la bolsa a cada paso de ella, cada vez que rosa sus muslos, como si tratara de sujetarse a ellos. Sorbo el té y echo un vistazo al hámster, que se afana en acumular pipas de girasol en sus carrillos. Siento punzadas de dolor en las manos, cruel retribución de una jornada entera dedicada a la aguja y al punzón. No me considero uno de esos artesanos que, ya sea por arrogancia o por pereza, les ponen pegas a los encargos particulares que reciben. Procedan estos de quien procedan y sean de la naturaleza y dificultad que fueren. Me adapto con facilidad a los deseos del cliente y busco su satisfacción, ofreciéndole un resultado de calidad y que se adapte al fin que el cliente desea darle al bolso, bolsa o maletín. ¿Qué es para transportar una prótesis? Perfecto. ¿Para llevar consigo un original a todas partes? Muy bien. ¿Un rifle tal vez? Ningún problema. ¿Para llevar huevos frescos? De maravilla. ¿Una dentadura postiza? Bien. Estoy, como quien dice, de vuelta de todo. Y, sin embargo, un día se presentó una mujer cuya petición me hizo sentir un miedo inusitado e indefendible. A vida cuenta de que nunca me habían solicitado un encargo de semejantes características. Deseo que me haga un bolso cuyo material, hechuras e interior, se adapten para albergar un corazón. Pidió dignamente la mujer. ¿Cómo dice? Exclamé, convencido de no haber oído bien. Carraspé, tratando de ocultar mi desconcierto, y la invité a tomar asiento en una silla, cosa a la que ella accedió tras despojarse del abrigo y dejarlo colgado en el respaldo. Era una prenda demasiado gruesa para la estación y demasiado grande para su complexión. Se movía grácilmente, si bien de manera impostada, como lo haría una mujer deseosa de captar la atención de un hombre. ¿Ha dicho usted corazón? Logré, por fin, balbucear. Según tengo entendido, usted confecciona todo tipo de bolsos. Se quitó las gafas de sol y dio unos golpecitos sobre la mesa con sus largas uñas. Y no se equivoca en absoluto, repliqué, recomponiéndome. Dejé pasar unos instantes para serenar el ambiente, y luego puse ante ella mi álbum de diseños y lo abrí con lentitud. Veamos. Un bolso cuyo principal propósito sea transportar un corazón, ¿verdad? Dije impasible. Así es. En su voz se agazapaba una frialdad capaz de congelarle los tímpanos a cualquiera. Me causó una impresión enorme. Era alta y esbelta, y de hombros caídos. Pensé que un bolso para colgarse al hombro no encajaría con ella. Su cabello, ligeramente ondulado, le serpenteaba por la espalda hasta cubrirle los homoplatos. Durante nuestro encuentro, mantuvo sus ojos almendrados fijos en la superficie de la mesa, sin intención aparente de dirigirlos hacia mí. Desde luego, parecía asustada. Mi asoramiento no se disipaba. Aparte de lo inquietante del encargo, algo en ella me producía un especial desasosiego. Pensé que tal vez fuese el pequeño bolso que reposaba sobre sus rodillas. Dada mi profesión, suelo prestar atención a los bolsos de las clientas que tienen la deferencia de acercarse hasta mi tienda. En ellos veo una extensión de su personalidad. El de ella era de piel de cocodrilo, de buena calidad, pero deformado y sin lustre, debido tal vez al uso de un producto limpiador no apto para dicho tipo de piel. Era la más patente expresión del agotamiento de su dueña, un complemento que no estaba a la altura de la belleza de su voz. No sabe usted cuánto me alegro, apreció la mujer con inesperada camadería. Como podrá imaginarse, en más de un taller me han dado con la puerta en las narices. Se apartó el flequillo de la frente y echó un vistazo a los bolsos de piel expuestos sobre los anaqueles de una estantería. Fue entonces, cuando reparé en el detalle que tanta desazón me había producido, se trataba de un bulto en el lado izquierdo de su torso. En tanto que la mitad derecha no mostraba ninguna normalidad, una hinchada deformidad, discreta pero evidente, recorría la izquierda desde la clavícula hasta el costado y rodeaba la protuberancia del seno izquierdo sin interferir con ella. Según descubrí, muy pronto, el corazón de la mujer estaba situado en la parte externa del toras. He probado todo tipo de materiales y tejidos, relató ella. Seda, algodón, nylon, vinilo, papel japonés, paja y plástico, sin éxito en ninguno de los casos. Es vital mantener la temperatura estable, puesto que un descenso excesivo puede producir consecuencias fatales, pero conseguir eso es precisamente lo más complicado. El segundo problema es el de las secreciones. Me explico. Materiales como la seda, el algodón o el papel japonés tienen una gran capacidad de absorción, lo cual hace que el órgano se seque con rapidez. Por otro lado, el vinilo no transpira y, por tanto, en su superficie se forma una pegajosa película procedente de las secreciones. Según me explicó, había nacido con el corazón fuera de la caja torácica, completamente separado del cuerpo, algo que, pese a los esfuerzos de ella por explicármelo, no lograba yo entender del todo. No obstante, el órgano cumplía con su función perfectamente y latía con total normalidad, pero en el exterior del pecho. Si bien debía estar pendiente de no golpearlo por descuido, ni dejarlo expuesto al aire, no requería, afortunadamente para ella, de tratamiento especial alguno. Le convenía, por tanto, mantenerlo resguardado bajo una pared protectora que cumpliera el papel natural tanto de costillas como de tejido muscular, adiposo y piel. Si atendemos a la precisión léxica, una cubierta protectora como la que se me encargaba difícilmente se ajustaría a la acepción de la palabra bolso. Por otro lado, bien mirado, servía para guardar cosas de lo más variado y acompañaba a su portador, colgado de la mano, el brazo o el hombro, y eso sí se acomoda a la definición dada en el diccionario. Creo que la piel de Foca le vendría a la perfección. Propuse, extrayendo de la estantería un modelo confeccionado con dicha piel. Mire, es recia y suave al mismo tiempo, y conserva muy bien la temperatura y el grado de humedad. Tenga en cuenta que está hecho con la piel de un animal marino de frías aguas. Además, puede lavarse con agua y su mantenimiento es sencillo. ¿Qué le parece? La mujer lo tomó en sus manos. Me parece perfecto para albergar mi corazón, opinó mientras lo acariciaba y revisaba su interior. Luego añadió, tal vez la mayor dificultad sea darle la forma adecuada. Habrá de ser algo así como un sujetador de una sola copa, suave para no dañar su delicado contenido y robusto para protegerlo. ¿Me comprende? Por supuesto, quédese tranquila y déjelo en mis manos, y no tenga ningún reparo en comentarme cuanto desea al respecto. Cuaderno de apuntes en mano, comencé a delinear algunas líneas, todavía muy vagas. De hecho, no veía nada claro qué dirección seguir, pero no quería que ella percibiera mi desconcierto. Por supuesto, debe poseer la suficiente holgura como para que el corazón se aloje cómodamente, pero no tanta como para permitir que baile y el tejido pueda dañarse, señaló la cliente. Y si es demasiado estrecho, constreniría la circulación de la sangre. En definitiva, es preciso encontrar la justa medida. Descuide. En todos mis encargos, sea estos de la naturaleza que sean, doy la máxima importancia a hallar el equilibrio exacto para con la persona que va a hacer uso del artículo. Me alegra que coincidamos. La mujer sonrió por primera vez. Cruzó las piernas y abrió y cerró las patillas de sus gafas, y a cada uno de sus movimientos lo acompañó un leve temblor de su abultado costado izquierdo, donde cualquiera diría que se ocultaba un gatito hecho un ovillo bajo la blusa, y cuyo sueño ella trataba de no importunar, para lo cual evitaba todo movimiento brusco. Caí en la cuenta, entonces, de que aquel grueso abrigo que reposaba sobre el respaldo de la silla, cumplía con la particular función de coraza protectora de tan valioso órgano. Habrá que tener en cuenta, además, prosiguió ella, la necesidad de abrir unos orificios para permitir el paso de las arterias y venas. Puesto que es un asunto delicado, esa zona deberá quedar hilvanada hasta dar con la ubicación precisa del paso de cada vaso sanguíneo, y en cuanto a la sujeción del bolso sobre el cuerpo, podría realizarse mediante una correa que se ajustase a los hombros y al cuello. Entreví en ese instante la necesidad, seguramente imperiosa, de estudiar de primera mano aquel corazón externo suyo, y sentí que mi propio corazón comenzaba a latirme lleno de excitación. Al fin y al cabo, ¿a quién se le presentaba la oportunidad de contemplar un músculo cardíaco vivo? No sentí ninguna aversión, ni temor ante dicha expectativa. Al contrario, tuve una experiencia cercana al éxtasis. Sin vacilar un instante, se quitó la blusa y el sujetador con la misma actitud con que lo habría hecho a solas. Sin duda, para una mujer como ella, yo no era más que un lacayo. Para mayor discreción, la conduje a la sala de estar de mi vivienda del primer piso. Cerré las cortinas y puse la jaula del hámster, que dormía plácidamente, debajo del lavabo. Lo había imaginado tan acurrucado en su escondite, bajo la blusa, que me sorprendió verlo palpitar. Se dilataba y contraía alternativamente, como sobrecogido al quedar expuesto a mi mirada. Podía también contemplar el fluir regular e incansable de la sangre por aquellos delicados vasos sanguíneos, rumbo a las profundidades del cuerpo de ella. Debido a la presencia externa del músculo cardíaco, el seno izquierdo le colgaba más que el derecho, creándose una especie de depresión en aquella zona. La piel, sin embargo, mantenía la tesura y suavidad propias de una mujer joven, y el pezón una forma impecable. He de aclarar que la contemplación del torso desnudo de la mujer no despertó en mí la más leve reacción concuspicente. No deseé hundir mis dedos en la blanda protuberancia de sus pechos ni llevar mis labios a la prominencia de sus pezones. En cambio, sí anhelé poder hacer aquello mismo en la carnosidad de su corazón. La membrana rosada que lo abrigaba, su humedad tibia, su pequeño tamaño, su silueta perfectamente equilibrada, sus elásticas fibras musculares. Todo en él era tan hermoso que sentía que me faltaba el aire. Imaginé que lo sostenía en las manos, que lo envolvía con ellas, y que éstas se contagiaban de su humedad. Que bastaría una leve acción de mis dedos para rasgar la membrana del pericardio y acariciar así, sin mediación, el palpitante músculo miocardio, asustadizo al reptar sobre él mis dedos, que trazarían una línea curva y recorrerían cada saliente y explorarían cada concavidad. Con mis labios ávidos besaría esos vasos sanguíneos y percibiría el rítmico flujo de la sangre. Me bastaría con apretar los labios para cortar aquellos blandos vasos, y una cascada de intensas sensaciones se desbordaría sobre mí, incitándome a presionar con más fuerza aún, para retenerla y evitar que se desvaneciera, aquella masa caliente atrapada en la jaula formada por mis manos. Permita que me lave bien las manos antes de comenzar. Dije, haciendo lo posible, porque no me temblara la voz. Sí, se lo ruego, replicó ella, inexpresiva. El hámster, alertado por mis pasos, entreabrió los ojos y, tras un plácido bostezo, volvió a currucarse para continuar durmiendo. Me lavé las manos con gran esmero, siguiendo el ritual con que se lo había visto hacer a un cirujano en la televisión. Primero hice abundante espuma con el jabón, y luego froté con un cepillo las uñas, los dedos, el dorso, la palma y la muñeca, hasta alcanzar finalmente los codos. Pero seguía preguntándome qué hacer exactamente, por dónde empezar. La mera vista del corazón desnudo ante mí me sumió en un estado de abstracción rayana en la enajenación, y, mientras la mujer enderezaba su espalda desnuda y dejaba caer las manos, reparé una vez más en la notable caída de sus hombros, que bien podría deberse a la oquedad dejada por la ausencia de corazón en el interior de la caja torácica. Observé la presencia de un lunar en su hombro derecho, en un extremo de la clavícula, no había ni un gramo de tejido adiposo de más en su cuerpo. Mi deseo estaba a punto de hacerse realidad, pero mi ansia era tal que apenas me veía capaz de mirar el órgano latiente. Saqué fuerzas de flaqueza y me arrodillé, doblando una sola pierna, para acercar el rostro al corazón. Me dio la súbita impresión de haber menguado ante la mujer. Extendí la cinta métrica y tomé medidas de la masa palpitante. Longitud, ancho mayor y ancho menor, grosor, diámetro de arterias y venas que lo mantenían conectado al cuerpo. Separación entre vasos sanguíneos. A lo largo del proceso hice lo posible por no tocar su húmeda superficie, cosa que no fue fácil entre tanta maniobra y para lo cual tuve que agusar toda mi capacidad de concentración. Tenía miedo de rebanarle un trozo de pericardio con un mal movimiento de la cinta métrica y de producirle una infección. No ponga tantos reparos, dijo ella. Es más fuerte de lo que parece. De verdad, no se preocupe, se necesita tocarlo. Parecía haber adivinado mi cauto estado de ánimo, pero sobre todo me sorprendió la desinhibición que mostraba ante esa extraña situación. La cercanía de un desconocido cuyas manos arropaban, aún sin tocarlo, su corazón desprotegido. En contraste con el aplomo de la mujer, su corazón perpetuaba sus contracciones, asustadizo, provocando espasmos en los vasos sanguíneos con cada bombeo de sangre. Su masa muscular mostraba un patrón apreciable a simple vista si uno se acercaba lo suficiente, semejante a un código arcano e indescifrable. Me temo que bajé la guardia tan solo un instante, pero bastó para que las yemas de mis dedos se posaran sobre la carne trémula. Mis dedos experimentaron una calidez que jamás había sentido antes y que se transmitió como un rayo al resto de mi cuerpo y me envolvió, induciéndome prácticamente un trance. La cinta métrica cayó a mis pies. Discúlpeme, la voz escapó reseca de mi garganta. Recogí la cinta. La mujer no despegó los labios, ni su cuerpo se desplazó un ápice. El tacto en mis dedos aún no se había desvanecido. Oí el insignificante chapoteo que mi hámster producía con la lengua al beber agua, se habría despertado de su sueño. La mujer era cantante en un bar de nombre ERE. Tras terminar la frase preliminar del bolso, los silvanes sin retirar, que resguardaría su corazón, ni acerqué a verla actuar sin decírselo. Por lo que se refiere a mis clientes, no soy dado a mantener conversaciones banales ni a rebasar las lindes de mi profesión para mantener contacto de ningún tipo. Pero en aquella ocasión, y por primera vez en mi vida, traté de encontrarme con una más allá de las cuatro paredes de la tienda. Si me permiten unas palabras a modo de excusa, les diré que mi intención no era verla a ella, sino a su músculo cardíaco. Quería saber, más allá de mi experiencia directa con él, cómo era y qué trato recibía. Me encontré en un lugar más amplio y acogedor de lo que había imaginado. Me alivió pensar que podría pasar desapercibido a ojos de ella y concentrar mi atención cómodamente en su corazón. Las mesas parecían ubicadas sin orden y concierto, y exhibían ese brillo opaco propio de años de exposición al humo del tabaco y a las manchas de alcohol. Tomé asiento en una de las más apartadas. El suelo de madera estaba muy gastado y lleno de cáscaras de cacahuate, y en pie, junto a un piano, se encontraba ella, iluminada por la luz anaranjada de un foco que la apuntaba en exclusiva. Le pedí al camarero una cerveza, aunque me habría servido cualquier otra bebida porque no bebo alcohol, y no pensaba dar un solo sorbo. El camarero depositó un platito lleno de cacahuate sobre la mesa y se marchó. La mujer llevaba un vestido de color violeta, brillante y sedoso, que se deslizaba por sus curvas, dibujando con nitidez la esbelta línea de sus caderas, muslos y pantorrillas, y sobre los hombros una capa de refulgentes lentejuelas que le otorgaba al conjunto de su imagen una equilibrada y armoniosa estampa, contribuyendo, así, a disminuir su peculiar característica anatómica. Me pregunté cuántas personas de aquella sala estaban al corriente y deslicé una subreticia mirada a mi alrededor, para comprobar que nadie prestaba atención al flanco izquierdo de ella. El local se había llenado, y los clientes sorbían distraídos sus bebidas alcohólicas. Sólo yo adivinaba aquel levísimo abultamiento bajo la capa e interpretaba la contención en el movimiento de su brazo izquierdo. El timbre de su voz al cantar me impresionó tanto como la primera vez que la oí hablar, y, si bien no recuerdo el título de ninguna, eran canciones de amor las que conformaban su repertorio. A juzgar por la voluptuosidad que resumaba cada suave balanceo de sus caderas, por el modo en que sus dedos se aferraban al cilindro del micrófono y por la propia expresión de su rostro. No me cupo ninguna duda de que a ella le hubiera gustado llevar un vestido que resaltase el contorno de su cintura y su pecho. Aquella capa, por muchas lentejuelas que me recordaba, me recordaba a los hábitos de una monja. En cierto momento, noté que el tono de su voz se enardecía. Sus ojos se entrecerraban, sus hombros se estremecían, el blanco de su cuello se hacía más visible y su garganta temblaba. Con actitud protectora, acercaba el brazo izquierdo al pecho, en una acción con la que parecía tratar de guarecer su corazón de las vibraciones procedentes de sus cuerdas vocales. Desde luego, el corazón seguía latiéndole bajo el refugio de la capa, mientras mi pensamiento divagaba y me preguntaba qué sentiría al escucharla entre los brazos y amarla como hacen los amantes, sin dejar resquicios de piel entre cuerpo y cuerpo, ahogado el aliento en el prójimo y colisionándose los huesos sin reparar en dolor alguno. No quedaría su corazón aplastado en el transcurso del amatorio evento. No serían lanzados borbotones de fluido y mucosa, ni se desparramarían grumosos pedazos de carne sobre su pecho. No se desgarrarían sus membranas y rasgarían sus vasos sanguíneos lanzando chorros de sangre. Pese a lo atroz de la escena dibujada en mi mente, se me antojaba hermosa. La canción que entonaba en ese momento tocó a su fin y arrancó el aplauso del público. Llevado por el ambiente, yo también aplaudí. Se inclinó hacia adelante en agradecida reverencia y me preocupó la posibilidad de que perdiera el equilibrio. No fue así, y enseguida dio comienzo a la siguiente canción. La espuma de mi cerveza había desaparecido y el dorado líquido parecía haber perdido su temple. Tomé en mis manos unos cacahuates y traté de pelarlos sin éxito. Mis dedos, exhaustos tal vez tras la intensa jornada de trabajo, se veían sin fuerza para quebrar siquiera una cáscara. ¿O acaso era el recuerdo del tapto de su corazón lo que los había paralizado? Los cacahuates resbalaron entre mis dedos y fueron a parar al suelo, junto a mis pies. Por fin llegó el día en que por primera vez el corazón de ella reposaría en el interior de mi obra. Una alta temperatura y un cielo completamente despejado daban la bienvenida al señalado acontecimiento, al que ella, no obstante, se presentó enfundada en su grueso abrigo. A pesar de que mantuve las cortinas cerradas, la fuerza del sol convirtió mi apartamento en una auténtica sauna. Un firmamento de gotitas de sudor cubría el pecho de la mujer. Era posiblemente el sofoco que experimentaba, en ese momento, lo que le otorgaba una blancura aún más nivea a la piel de su cuello. Por favor, avíseme ante el más mínimo dolor, le rogué. Ella sintió en silencio con la cabeza. En su estadio de producción final, el bolso había acabado adquiriendo una forma algo excéntrica y un tanto indescriptible, aunque perfectamente ajustada a las complicadas circunvalaciones de vasos sanguíneos y masa muscular del órgano para el que había sido concebido. Sus nueve finas capas de cuero superpuestas, su asimetría, sus siete orificios de diversos diámetros, su angosto y ovalado fondo, el broche lateral que lo cerraba sin nada que se asemejara a una tapa, y las largas correas que le pasaba alrededor del cuello para sujetarlo, que, de hecho, si se le enganchaban por descuido, podrían estrangularla. Configuraban un extraño y pintoresco conjunto. Tenía el aspecto de una obra de arte vanguardista. Solté un broche y procedí a introducir el corazón. Antes de tocarlo, experimenté un flujo de calor en mis dedos. Acechaba yo el momento oportuno de relajación muscular, entre pálpito y pálpito, mientras la mano en que sostenía el bolso comenzaba a cubrirse de sudor, y un leve mareo iba apoderándose de mí. Vamos, dése prisa, protestó, iracunda. Sí, sí, le ruego que me disculpe. Con la mayor premura, lo introduje y cerré el broche. No acerté a medir el momento justo, tal y como yo deseaba, pero el corazón se acomodó perfectamente en el interior. ¿Le ajusto las correas? Sí, por favor. Mantenía los brazos caídos y no hizo ademán alguno de mirar el bolso. Deslicé mis manos por su cabeza y le abroché una correa detrás del cuello. Al apartarle el pelo, capté un vaporoso olor a sudor. Retrocedí unos pasos mientras me frotaba la palma de las manos en la ropa de trabajo y respiré hondo. El resultado me pareció de lo más equilibrado. La curvatura con que el bolso se adaptaba a la forma del pecho, la armonía del lustre del cuerpo y el tono de su piel, el rítmico flujo sanguíneo y la onda que recorría la superficie con cada latido, la correa acomodada al cuello. Todo ello confería a mi obra una imagen insólita de unidad y perfección. Situé ante ella el gran espejo vertical. Su blusa y su combinación reposaban sobre el sofá y el eco de la megafonía de una estación de tren se oyó a lo lejos. El orificio de la más fina de las dos arterias pulmonares me tira un poco. Está demasiado alto. Señaló ella mientras accionaba los brazos en distintos sentidos y subía y bajaba los hombros. ¿Cree que podría ajustarlo? Por supuesto. Todavía no es más que un prototipo. El caso es que el bolso respondía a cada uno de los movimientos de ella, adaptándose sumiso a estos, sin tensiones ni tirones, como si se tratara de un fiel guardián que hubiera custodiado su corazón desde su nacimiento. Es muy cómodo y ligero. Solamente el broche me rosa levemente a un lado. No le ocasionaría demasiado trastorno cambiarlo de lugar, ¿verdad? Ninguno. ¿Puedo desplazarlo a una posición más frontal? Sí, por favor. Yo no levantaba la vista de mi creación mientras hablaba con ella, que no estaba convencida del todo, y tiraba de las correas tratando de aflojarlas. Daba cortos saltitos o fingía sujetar un micrófono. ¿Y eso de ahí qué es? Preguntó de pronto, apuntando hacia una pequeña bolsa de cuero situada en un estante junto al lavabo. Ah, es de mi hámster. Contesté mientras le servía otro té. No me diga, pero ¿para qué necesita un hámster una bolsa así? Había vuelto a ponerse la blusa. Yo dejé cuidadosamente el bolso sobre la mesa. En ella llevo a mi hámster cuando lo saco de casa para dar un paseo. Expliqué y añadí a modo de apostilla. Se porta muy bien. ¿Lo ha confeccionado usted mismo? Así es. Vaya, qué maravilla, dijo, mirándolo con admiración. Sin embargo, aquella era una obra infinitamente más sencilla que la que me mantenía ocupado aquellos días para el corazón de la mujer. No pasaba de ser más que un bolso tipo bandolera al que le había abierto unos orificios para evitar que el animal se asfixiara cuando cerraba la cremallera. La verdad es que me sorprende la cantidad de modelos de bolso que hay en función del uso que se le desee dar y lo que se quiera transportar en ellos, comentó. Es cierto. Sorbité y reparé una vez más en la fuerza de la luz del sol que la cortina a duras penas bloqueaba. Por fin iba logrando otorgarle su acabado definitivo al bolso del corazón de la mujer, con un suave color crema bien equilibrado, con el de su propia piel y todos los cortes, costuras y puntadas en su lugar preciso, sin desviarse un solo milímetro de donde debía corresponderles. Pasaba yo los días consagrado a la tarea, devoto a la mesa de trabajo. Puse en la puerta de la tienda un cartel que rezaba. En estos momentos me encuentro ausente, disculpen las molestias. No deseaba recibir ningún otro encargo hasta haber terminado el que me ocupaba entonces. Hube incluso de rechazar la solicitud y arreglo de una caja de cosméticos que había confeccionado cinco años antes para una de mis más fieles clientas. Me encuentro en cama, enfermo. Fue la excusa que, para mi propia sorpresa, esgrimí sin que me temblara la voz ni el pulso. Nada, ni el nerviosismo en tales casos, ni la arrebatada exaltación que me producía la visión y el recuerdo del corazón de la mujer, condicionaba la firmeza y seguridad con que siempre afrontaba mi trabajo. Fiel a mí, me acompañaba mi propia convicción, demostrada a lo largo y ancho de mi carrera, de ser un artesano único, capaz de elaborar bolsos y maletas de una calidad estética y técnica inigualable. Entretanto, mi hánster murió. Me pregunté si la causa serían las altas temperaturas que habían convertido el apartamento en un horno, o mi acérrima obcecación en el trabajo, que podía tal vez haberme llevado a descuidar las atenciones que requería el pequeño animal, aunque, bien pensado, no creo que fuera esto último. Puesto que no olvidé servirle sus habituales verduras frescas, ni dejé pasar un solo día sin limpiarle la jaula. No obstante, murió. Había compartido conmigo tres años y ocho meses de vida. Su cuerpecito reposó inerte sobre la palma de mi mano cuando lo tomé para introducirlo en el bolso bandolera. La boca entreabierta permitía atisbar sus incisivos, en tanto que sus ojillos permanecían fijos, congelados en un punto lejano del espacio, y su pelaje, todavía liso y suave, transmitía un tacto frío. Bandolera en mano, salí de casa decidido a abandonar el cuerpecillo del pobre animal en algún lugar, y acabé deambulando por calles y avenidas sin rumbo ni destino precisos. Recorrí el paseo de la ribera del río, atravesé el parque y rodé la laguna, pero no me decidí a dejarlo en ninguno de aquellos parajes. En alguna ocasión, abrí la cremallera de la bandolera, esperando que todo hubiera sido un error, considerando la posibilidad de encontrarlo despierto y moviendo sus patas. Por supuesto, era un vano anhelo. El hámster permanecía tan inmóvil y muerto como cuando lo metí en el bolso. Cansado de caminar y arrastrado por cierta inercia, me adentré en un local donde servían hamburguesas. Apenas probé bocado y dejé a medio acabar una de ellas y las patatas fritas. Apuré, sin embargo, el café hasta la última gota, pese a lo malo que era. No me pregunten por qué, pero finalmente me decanté por dar reposo al hámster junto a los desperdicios de mi bandeja de comida, en el contenedor de basura. Lo hice con agilidad, sacándolo de la bandolera y ocultándolo en la bandeja, sin que nadie llegara a reparar en mi maniobra. Al menos, eso creo. Supongo que el pobre acabaría embadurnado de salsa de tomate. ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? Pregunté, casi como un acto reflejo. No necesito el bolso, contestó. Extrajo un cigarrillo de su bolso y se lo llevó a los labios. Lo encendió. Bueno, estoy dándole los toques finales, expliqué. Será cuestión de un par de días. Tres a lo sumo. Soy consciente del trastorno que supone para usted la cancelación del encargo a estas alturas. La mujer dio una larga calada al cigarrillo y exhaló el humo con lentitud. Yo misma me siento algo desconcertada. Seguí con la mirada a la dirección de la columna de humo, sin que se me ocurriera ninguna réplica. Tiempo atrás, prosiguió ella, consideré la posibilidad de someterme a una intervención quirúrgica, pero, advertida del riesgo que conllevaba, nunca me había decidido a dar el paso. Pero las cosas han cambiado desde que fui a un nuevo hospital. Su jefe de cirugía cardiovascular merece toda mi confianza y me han asegurado que disponen de la tecnología más avanzada para este tipo de operaciones. Por lo visto, se trata de una innovación reciente. Desde luego, a mí todo eso me sonaba a palabras que se lleva el viento. Lo único que de verdad importaba era el magnífico bolso que estaba a punto de terminar y que debía albergar su corazón. La próxima semana me ingresan. Me operarán enseguida y mi corazón ocupará el lugar donde siempre habría debido estar. La mujer miró de soslayo el bulto de su costado izquierdo. Fue una mirada tan breve como llena de desprecio. Permítame que le recuerde, intervine, que se trata de un bolso magnífico, excepcional. Mire, sujételo, por favor. Ve, el orificio por donde transita la arteria pulmonar, la más fina de ambas, ocupa ahora el lugar adecuado. Y observe el broche. Es más pequeño que el anterior y está perfectamente situado. Estoy convencido de que no tendrá ninguna queja al respecto. Abrí el bolso ante ella para mostrárselo. Solo queda asegurar esta zona de aquí con unas puntadas y ajustar la nueva posición de la correa. Añadí. Y, una vez hecho eso, ya lo tiene usted listo para su uso. Voy a pagarle el importe íntegro del bolso. Por eso no se preocupe. Pero, ¿qué utilidad le voy a dar después de la operación? Comprenderá usted que ninguna. Contemple la espléndida belleza de su acabado. Recréese en la delicada línea de su contorno. Un producto artesanal de la calidad del que aquí ve no va a encontrar en ningún otro sitio. Se lo garantizo. Fíjese en esta textura. Mire qué calidez y transpiración. ¿Y qué me dice del diseño? Perfecto. Ve. Y del material con que está confeccionado. Inmejorable. Está usted poniéndose un poco cargante. Perdone que se lo diga así de claro. La mujer se puso en pie y apartó el bolso violentamente con su mano, que cayó al suelo y quedó tendido tan inerte como el hámster muerto. Doctor y de neumología. Repetí incansable la megafonía del hospital. Doctor y de neumología. Póngase en contacto con el servicio de urgencias. ¿Dónde se habrá metido el tal doctor? Y... No me incumbía. Entré en el ascensor que me indicó la chica del mostrador de información y pulsé el botón de la séptima planta. El ascensor inició la marcha ascendente abarrotado de ocupantes. Médicos, enfermeras, pacientes que arrastraban consigo bolsas de suero, nadie habló durante el trayecto. No me costaría demasiado trabajo dar con la habitación de ella y, a modo de excusa, podría deducir que me había acercado a visitarla o a solicitarle el pago del bolso, cosa que no debía sorprenderla, puesto que ella misma había admitido que tenía todo el derecho. Le pido que me disculpe por lo inapropiado de mi comportamiento el otro día. Dije con gran formalidad para ganarme su confianza. Lo cierto es que todo el proceso de elaboración de este bolso ha superado para mí una experiencia emocional sumamente intensa y tengo la triste convicción de que nunca más va a presentárseme una oportunidad como la que usted me ha ofrecido para realizar una obra con unas características tan especiales. Ni qué decir tiene que me alegro muchísimo por las posibilidades que la cirugía actual le ofrece y respaldo su decisión de someterse a una intervención. Pero le ruego que comprenda el dolor que me produce el hecho de que el bolso no vaya a cumplir nunca su función y, por ello, le solicito con toda humildad que me permita probarlo. una sola vez, ahora que está completamente acabado. La mujer retiró la sábana y dejó al descubierto su pecho, permitiéndome tocar su corazón e instalarlo en el interior del bolso. Su palpitar en el interior del bolso me dejó sin palabras, sin respiración. —Creo que ya es suficiente —apremió ella. —Muchas gracias. Repliqué mientras fingía disponerme a abrir el bolso, pero concentrando mi atención en unas tijeras que había guardado en uno de mis bolsillos. Las agarré y, en un abrir y cerrar de ojos, le rebané los vasos sanguíneos que unían el corazón a su cuerpo y abandoné la habitación, rumbo al ascensor, con el bolso semioculto en el bolsillo izquierdo y las tijeras en el derecho, punzándome la piel del muslo. Era mío. La campanilla del ascensor sonó y se iluminó la luz correspondiente al séptimo piso. Se abrieron las puertas.